A partir de este momento, empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Bienvenidos a una de las emisiones con la que arrancamos este año 2018. Esperamos que nos hayan extrañado tanto como nosotros lo hicimos. Pero aquí estamos nuevamente listos para ponernos al día en materia legislativa. Yo soy Sandra Pupo y hoy estaré acompañada de mis colegas Carolina Martínez y Maritza Pardo. Buenos días, Caro, y buenos días, Maritza. Feliz mañana para ustedes. Qué placer volver a acompañarlos durante las primeras emisiones de este año. Que iniciamos con la mejor energía, los mejores deseos y, por supuesto, buena información. Entremos en materia informativa, Maritza. ¿Qué tenemos para hoy? Saludos, compañeras. Yo les cuento que iniciamos con el balance de gestión de los primeros seis meses de la legislatura dirigida por el presidente Efraín Cepeda Sarabia, en compañía de los vicepresidentes Andrés García Zucardi y Antonio Correa. Pero antes los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Sandra, ya estamos por más de la mitad de la última legislatura del cuatrenio 2014-2018 y han sido muchos los avances que se han gestionado desde la Cámara Alta. Así es, Maritza. El 20 de julio de 2017 se proclamó en el Senado de la República un hecho histórico. Por primera vez eligió la mesa directiva de la corporación con tres integrantes de la costa norte de Colombia. Como presidente, el senador Efraín Cepeda Sarabia lideró la gestión en su primer semestre promulgando los temas de paz como la prioridad en la actividad legislativa, asegurando que desde su liderato ha sido el defensor número uno de la paz. Y hablando de paz, Sandra, el pasado 27 de junio Naciones Unidas certificó la dejación de 7.132 armas entregadas por poco más de 6.800 guerrilleros. Un hecho sin precedentes en todos los procesos de paz que se han llevado a cabo en el mundo, del cual el Congreso ha sido protagonista. Por eso, el Senado ha llevado en su eslogan la frase Senado de las causas sociales y la reconciliación. Por eso, el equipo de voces del Senado ha preparado para ustedes el balance legislativo de la mesa directiva, la gran llamada Mesa Caribe. Iniciamos con el informe de rendición de cuentas del presidente Efraín Cepeda, quien clausuró el primer semestre con 186 proyectos presentados. Asimismo, el presidente Cepeda indicó que se acompañaron las iniciativas de paz con el voto positivo, como las leyes de innovación agropecuaria, normas de carácter ambiental y muchos proyectos de inclusión social a víctimas, afrocolombianos, madres y niños, como la sala de lactancia materna instalada en el Congreso. El balance en la voz del presidente Cepeda. Se aprobaron los proyectos de paz que por aquí pasaron, con excepción de las circunscripciones. El Partido Conservador tiene una propuesta para esas circunscripciones que presentaremos el primero de marzo. Tenemos las dobles instancias, muchos proyectos de alto contenido social. Yo creo que el Congreso trabajó, como decía la Constitución, dándole prioridad a los acuerdos de paz. El tema de la jurisdicción especial para la paz es fundamental, sin duda es columna vertebral. Se mejoró mucho en el Senado de la República diciendo que debían ir primero a la jurisdicción especial para la paz, los miembros de la FARC para después posesionarse en sus cargos, la ley de regalías que da billón y medio de pesos para las regiones apartadas que no tienen infraestructura, la ley de innovación agropecuaria, todas ellas dentro del tema del procedimiento especial para la paz. De manera que debo decir que hoy, luego de este periodo legislativo, el proceso de paz y la implementación está un vaso, como se ha dicho, medio lleno, pero se llena todavía más. Creo que nos falta poquito para terminar de llenar el vaso de la implementación de proyectos. Quedan unos proyectos como tierras, como adecuación de tierras, como catastro. Esos son proyectos que se van a pensar con tranquilidad. De aquí a marzo y, por supuesto, en sesiones ordinarias, el 16 de marzo, al 20 de julio, tenemos todavía esa posibilidad. Pero hoy el Senado de la República le ha cumplido a los colombianos con las leyes más importantes. Por ejemplo, el tema de justicia. Se rechazaron las objeciones presidenciales en el tema de los pensionados. Están pagando una salud onerosa del 12% y quedó en el 4%. Ahora el balón está en manos de la Corte Constitucional, pero sin duda es también un proyecto de justicia social, en lo que se refiere a la presidencia y al Senado. Aquí hemos actuado con transparencia, ahorrando hasta el último centavo del fisco nacional. Hemos recorrido el país cinco o seis departamentos en foros de reconciliación, escuchando a víctimas. Están organizaciones sociales, creo que de mucha importancia creamos el tema de la sala de lactancia materna, de manera que aquí hay también unos ejecutores importantes que mostrar y mucho ahorro, y mucho ahorro porque ese es el recurso de los colombianos. Voces del Senado Al respecto de los temas de paz que hicieron tránsito en el Congreso, aún existen dudas sobre la aprobación de las 16 circunscripciones de paz. Sin embargo, el presidente Efraín Cepeda aseguró que desde el Partido Conservador ya se está organizando una propuesta que permita la participación política de las víctimas. Ya el Partido Conservador tiene una propuesta y se está consensuando en la subcomisión. La propuesta del Partido Conservador no es otra que de las organizaciones de víctimas debidamente inscritas en diciembre del 2016 son casi nueve millones de víctimas que de su seno se haga el proceso electoral para escoger las víctimas. Yo debo recordarle a los colombianos que los acuerdos de paz ni siquiera dicen eso, sino que las curules son para organizaciones sociales. Los acuerdos, el proyecto presentado, señor ministro Guillermo Rivera, el proyecto presentado por usted no decía que eran para las víctimas. Fuimos nosotros en el Congreso de la República quienes dijimos que las curules debían ser para las víctimas. No fue el ministro Guillermo Rivera que lo había presentado para organizaciones sociales. Nosotros defendemos en el Senado de la República a las víctimas del conflicto armado y como defendemos a las víctimas, por eso lo impusimos, lo modificamos y por eso vamos a presentar el proyecto que garantice que sean las víctimas las quienes ocupen esas 16 curules mediante un proyecto de ley. ¿Cómo las garantizamos? Que sean las propias víctimas quienes elijan sus representantes. Son nueve millones, es una población importante, pero no es una votación universal, sino votación entre las nueve millones de víctimas del conflicto. Es la manera de garantizar que ellas estén representadas, si víctimas votan por víctimas, sin que nadie, ningún actor armado, le meta la mano a un proceso electoral, ni a otros partidos políticos. Voces del Senado Este es tan solo un abrebocas de los incontables proyectos que han sido gestionados durante la presidencia del senador Efraín Cepeda. Y otras de las gestiones más representativas fueron los encuentros regionales que se desarrollaron en varias zonas del país, donde se conoció de primera mano las principales preocupaciones de los colombianos. Así es, Sandra, y la ciudad de Barranquilla, su tierra natal, no podía quedarse atrás. Los barranquilleros ratificaron la confianza que han depositado en el senador Cepeda. Allí, de manera extensa, rindió su informe de gestión y resaltó que dichos encuentros favorecen a la democracia. Estas fueron las conclusiones. Estoy aquí ante ustedes, mis únicos jefes, los constituyentes primarios, para contarles que no hemos puesto la camiseta de las causas sociales y nos hemos remangado para trabajar arduamente por la reconciliación de nuestro país. Una tarea que no ha sido fácil por los niveles de polarización en los que nos han sometido algunos sectores, pero sin importar ello, nos las hemos jugado con convicción y coherencia, porque creemos firmemente en el único tipo de paz que existe. Es la paz que surge cuando las partes cumplen lo que acuerdan para abandonar el uso de la fuerza. Y es que las diferencias siempre van a subsistir. De eso se trata un modelo democrático, pero sin violencia. La paz posible es una transacción entre visiones enfrentadas, no entre victoriosos y derrotados. Ese es un trabajo que debemos hacer desde lo individual para construirlo en lo colectivo. Y somos el mejor ejemplo de esa unión. Hoy el Caribe colombiano respira la unión de sus fuerzas vivas, de su identidad y de las banderas de todos los colores políticos. El pasado 19 de septiembre iniciamos un camino hacia un mismo destino, la creación y puesta en marcha de la región administrativa y de planificación RAP Caribe y por ende la realización del sueño Caribe, que sólo de esta manera los departamentos del Caribe confluirían para tomar decisiones sobre una estrategia integral de desarrollo, proyección y gestión para dar respuesta a problemáticas y retos comunes a través de decisiones político-administrativas y de inversión económica tendientes a fortalecer la competitividad en el ámbito nacional e internacional y profundizar en la integración regional. Estamos listos para consolidar la historia de la autogestión de nuestras gentes con la vocería igualitaria de cada departamento que deberá conducir a la puesta en marcha de proyectos para cada municipio, corregimiento, caserío, antes invisibilizados en el mapa del centralismo. Como hoy la bancada Caribe tiene una nueva apuesta, darle fortaleza a las regiones administrativas y de planificación RAP y establecer los pasos para transformarla en regiones ente territorial red. Y he dicho también que he sido defensor número uno del proceso de paz, pero no atropellando las instituciones ni el Estado social de derecho. Voces del Senado Frente al tema de la reconciliación, el presidente Efraín Cepeda desde Barranquilla afirmó que la reconciliación y la paz han sido temas pilares del Congreso que nos han convertido en un ejemplo internacional y que requiere urgente que los connacionales se apropien del concepto. Estas fueron las palabras del senador Efraín Cepeda al ejemplificar el tema de paz y reconciliación en el Congreso. Bueno, mire, sin excepción mi departamento del Atlántico, los seis que hemos visitado, la gente quiere eso, quiere la reconciliación. La gente siente un alivio que ha terminado el encuentro armado o la guerrilla armada más antigua de Latinoamérica después de esos años. Son 250 mil muertos, 8 millones 200 mil víctimas. De manera que el mensaje de reconciliación ha llegado, lo estamos recibiendo y uno escucha testimonios positivos, cómo se está generando el empleo, cómo están llegando los turistas, cómo se incentiva la inversión agropecuaria. Uno ve que los colombianos están pensando ahora en otros temas. Por supuesto, la lucha contra la corrupción, el tema de las violaciones de niños y de los homicidios. Estamos en temas que posiblemente no abocamos a fondo por estar ocupados en el formado. Debo decir que este es el Congreso de la República de la Paz, este es el Congreso de la República que está haciendo posible la paz de Colombia. Si bien se negó en el plebiscito, en el Congreso se implementó, en el Congreso le dimos el respaldo, en el Congreso aprobamos las medidas de FASTRAC. Yo creo que este Congreso de Colombia va a pasar a la historia como el Congreso de la Paz. Hay una centralización asfixiante. Se siente en todas las regiones del país, aún en Bogotá, porque el 90% de los recursos llegan al cisco nacional. Y pues los alcaldes y gobernadores hoy son unos menesterosos yendo a las oficinas públicas en Bogotá arrodillados a que les viabilicen, a que le entreguen un pequeño proyectito. Porque las regiones tienen derecho de ser protagonistas de su destino, de poder priorizar sus proyectos y poder tener los recursos para ejecutarlo. Yo creo que este es un sentimiento, ya hemos encontrado que este es un sentimiento nacional. Voces del Senado En el discurso, el presidente Cepeda retomó el tema que ha favorecido al Caribe colombiano, con el liderato de los tres hombres oriundos de la región Caribe. La RAD Caribe, la creación de la región administrativa y de planificación del Caribe. Tema que resaltó el segundo vicepresidente, senador Antonio Correa, como una de las iniciativas más positivas. En conversación con nuestra periodista Sandra Pupo. Nos encontramos con el segundo vicepresidente, senador Antonio Correa, de Cartagena. Senador, ¿cómo ha sido este balance de los primeros seis meses de legislatura? Bueno, un balance satisfactorio en trabajo, en tiempo, en dedicación. Por supuesto, son muchos los temas que queremos seguir avanzando, no solamente en la agenda de paz, sino en la agenda regional. Avanzar en el tema de región Caribe y, por supuesto, en todos los proyectos que pacten positivamente, no solamente al Caribe, sino a todo el pueblo colombiano. Senador, en ese sentido, ¿hay cierta preferencia por la región Caribe? Es decir, ¿se han sacado adelante proyectos como la RAP Caribe, que favorecen a todo el territorio de esa parte? No, yo pienso que, muy a sabiendas de que la mesa directiva es del Caribe, debe darle todas las garantías en equilibrio a todas las regiones del país, porque Colombia es uno solo. Colombia no, además de ser un país de regiones, es un país que tiene una buena interlocución y tiene una buena comunicación y una buena hermandad entre las diferentes regiones. Senador, ¿y qué proyectos podemos resaltar de estos seis meses de legislatura, a diferencia de la paz? Proyectos laborales, proyectos del entorno social y, por supuesto, esperemos de que sigan avanzando proyectos de la envergadura necesaria que puedan darle oportunidades sociales al país. Senador, usted como especialista en temas de salud, ¿qué proyectos se han sacado adelante que le favorezcan a toda la salud, precisamente? Recordemos que sacamos la ley flujo de recursos 1797. Aspiramos de que se pueda sacar el nuevo proyecto de ley en salud, que actualmente ha pasado segundo debate en la plenaria del Senado, que va a dar importantes avances en todo lo que tiene que ver con flujo de recursos y blindaje de los mismos y, por supuesto, las garantías necesarias para una mejor atención. ¿Y qué otros proyectos ha liderado usted? Hemos tratado de liderar proyectos importantes desde como autor, como coordinador ponente y como ponente en materia de salud y, bueno, y vamos a estar en toda la disposición. ¿La Mesa Caribe le ha cumplido al país? La Mesa Caribe debe seguir cumpliéndole al país. Gracias. Gracias a ti. Al respecto de la reconocida alianza que están adelantando los principales voceros políticos y administrativos de la región Caribe, el presidente Efraín Cepeda Sarabi aseguró que la administración regional es una petición de los ciudadanos del Caribe y es un paso de adelante por la reconciliación. Otro de los protagonistas de la Mesa Caribe es el primer vicepresidente Andrés García Zucardi, joven cartagenero, que lidera desde su curul varias iniciativas tecnológicas como la creación del proyecto Youtubers, plataformas tecnológicas como Uber y el uso de la bicicleta. En voces del Senado, el vicepresidente García Zucardi presenta su informe. Hola a todos, habla Andrés García Zucardi, senador por el Partido de la U y orgullosamente cartagenero. Hoy para comentarles de esos avances que hemos tenido desde la Mesa Directiva, desde esta posición que es la primera vicepresidencia del Senado de la República. Hemos enfocado nuestros esfuerzos en apoyar todo el trabajo del Congreso, el trabajo de la Mesa Directiva y nos hemos enfocado particularmente en la modernización del Senado, la modernización del Estado colombiano y, por supuesto, simultáneamente luchar a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. La lucha número uno que estamos sacando adelante es fortalecer la aplicación ya existente que se llama Mi Senado. Anteriormente, las posibilidades que le daba la aplicación eran realmente pequeñas, eran pocas, porque la aplicación acababa de ser implementada, acababa de nacer. A partir de la primera sesión de marzo, los ciudadanos van a poder hacer seguimiento no solamente a las sesiones de la plenaria del Senado de la República, sino a las sesiones de todas las comisiones del Senado de la República. El ciudadano va a tener a su disposición video para ver en vivo y en directo cada una de las sesiones de todas las comisiones del Senado y, por supuesto, de la plenaria del Senado. Va a tener a su disposición el orden del día de cada una de estas comisiones y de cada una de estas sesiones. Y va a poder ver las votaciones y la trazabilidad de las votaciones de cada uno de los senadores de la República, por supuesto, en las comisiones y también en las plenarias. Solamente por mencionar uno de muchísimos avances que estamos brindando a través de la aplicación que brindan más transparencia, brindan más confianza y, por supuesto, le facilitan mucho más el seguimiento a cada uno de los ciudadanos de lo que está sucediendo en el Congreso de la República y, a su vez, nos obliga a nosotros como congresistas a trabajar cada vez más duro, a trabajar cada vez mejor. Si hablamos de iniciativas legislativas, una maravillosa que va, por supuesto, a favor de la transparencia y en contra de la corrupción es el proyecto de ley que busca la reducción del uso de efectivo en Colombia. Si nosotros logramos reducir el uso de efectivo, estamos automáticamente aumentando la trazabilidad que hay en todas las transacciones en el territorio nacional. Estamos ayudando a la formalización de todos los trabajadores en Colombia, todos los comerciantes en Colombia y estamos luchando en contra de la corrupción porque cada vez le va a ser más difícil a cualquier corrupto esconder cualquier clase de transacción en efectivo, por ejemplo. Esto, a su vez, protege a todos los colombianos porque van a tener sus ahorros y su dinero protegido en un banco de, por ejemplo, ladrones, de, por ejemplo, estafadores, de, por ejemplo, chantajistas. Y, por supuesto, estaríamos, a su vez, obligando a los bancos a que reduzcan los costos de las transacciones y que le faciliten estos procesos a todos los ciudadanos. Y, por último, una gran iniciativa que me alegra informar que pasó su cuarto debate en el Congreso de la República y solamente le hace falta una conciliación para pasar a la sanción presidencial. Es el proyecto de ley que va a favor de los youtubers, de los blogueros, de los snapchatters, de los podcasters, de cualquier persona que tenga un blog escrito o audiovisual. Es el proyecto de ley Pro-Youtubers. Es una gran noticia para todos los colombianos, pero en particular para todos los colombianos que se benefician, bien sea por aprendizaje, bien sea por entretenimiento, de todos estos blogs que podemos encontrar en Internet, de todos estos canales de YouTube que podemos encontrar en Internet, de todos estos Instagramers que dedican su vida a generar contenidos de calidad para todos los colombianos. Es un proyecto que consiste en promover a las personas que más le aporten a la sociedad desde sus blogs y desde sus videoblogs y desde sus audioblogs. Es una gran noticia. Esos son, quizás, los tres puntos en los que más me quiero enfocar que hemos sacado adelante desde la mesa directiva con el apoyo, por supuesto, de todo el Congreso de la República y que van a favor de la modernización, que van a favor de la transparencia y que van en contra de la corrupción. De nuevo, cordial saludo a todos y recuerden, pensemos diferente. Continuamos con el balance realizado por la mesa directiva del Senado y es importante tener en nuestro especial al secretario del Senado, Gregorio Elhash Pacheco, quien también conversó con Sandra Pupo sobre el cumplimiento de las tareas legislativas durante este primer semestre. Un trabajo que calificó como exitoso y provechoso para la paz de Colombia. Nos encontramos con el secretario del Senado de la República, doctor Gregorio Elhash Pacheco. Haremos un pequeño balance sobre este primer semestre de la legislatura liderada por la gran mesa caribe. ¿Cómo ha visto usted esa gestión que se ha realizado con tres senadores liderados por el Caribe colombiano, precisamente? Muchas gracias. Un saludo especial a nuestros queridos periodistas y también a la audiencia de este importante programa. La verdad sea dicha, en este semestre legislativo ha habido importantísimas realizaciones, tanto en lo que tiene que ver con las leyes y actos legislativos como con el control político. Hay que recordar que nos correspondió dar todo el trámite a aquellas iniciativas que pertenecen al procedimiento especial legislativo que se conoce como Fast Track, que terminó su vigencia el 30 de noviembre. Eso implicó que la atención, la prioridad, porque así lo ordenaba la Constitución, se centrará directamente en los proyectos, porque los del Fast Track, porque ellos son los que tienen que implementar y desarrollar los contenidos generales de los acuerdos que el Gobierno Nacional suscribió con el antiguo grupo guerrillero de la FARC, hoy partido FARC-EP. Eso generó una actividad muy intensa, una dinámica grande. Las discusiones, el país entero es testigo de la profundidad y la seriedad con que se encararon esos temas. Relieve especial me dice el proyecto de ley de la Justicia Especial para la Paz, que es hija del acto legislativo que estableció ese sistema de justicia transitorio en Colombia, y otras, como por ejemplo las de las curules que se pretendía que se hicieran para las víctimas, que no alcanzó la mayoría necesaria, o el del monopolio de las armas por parte del Estado, el monopolio de la fuerza, o el de innovación agropecuaria, o el de la ley de amnistía. Muchas iniciativas, lástima que no se logró sacar todas, pero se avanzó suficientemente y creemos que pasadas las elecciones del 11 de marzo, el Congreso retorna a terminar la legislatura. Hace su segundo semestre, el 16 de marzo a 20 de junio, es el momento propicio para terminar aquello que no se logró hacer, corregir lo que no quedó realmente bien hecho, y entregarle a Colombia un balance satisfactorio de haber trabajado con mucha responsabilidad y de haberle correspondido al Ejecutivo en sus iniciativas. Secretario, con tantos años de experiencia en el Congreso, ¿qué aspectos podemos realzar o resaltar, mejor dicho es la palabra, de esta legislatura que hayan sido diferentes a comparación de otras presidencias? Lo más diferente, que es primera vez y creo que va a ser el único gesto del Fast Track. Eso alteró la dinámica, cambió la forma de hacer las cosas, nos puso a trabajar a dos niveles, en el nivel de la legislación ordinaria, que había que sacarla, y en el nivel de la legislación de Fast Track, que también había que sacarla, pero con prioridad, y en eso también la Corte Constitucional ayudó mucho porque produjo varios fallos que lograron desentradar temas en los que no había acuerdo, y logró también dar línea constitucional, jurídica, para poder hacer mejor uso de los poderes que tiene el Congreso en relación con la implementación de los acuerdos del gobierno con las Farc. ¿Qué otros proyectos importantes culminaron su tránsito en el Senado? Bueno, son muchos las iniciativas, pero quiero mencionar una que me parece muy satisfactoria, es la de rebajarle el porcentaje de lo que vienen aportando los pensionados, todos de Colombia, al sistema de salud. Actualmente aportan el 12% del valor de la mesada. Una ley que fue iniciativa de congresistas ordenó que se reduzca hasta máximo al 4% de lo que ganen. Se avanzó muchísimo en dos cosas. Uno, elaboración con participación de todos los interesados y presentación ante la plenaria del Senado con el apoyo de todas las bancadas de la costa del proyecto de ley orgánica para modificar unos requisitos que tienen que ver con la creación de las regiones administrativas y de planificación. Y el tema se volvió a poner en la agenda pública, en la agenda académica, fundamentalmente, las universidades, los centros de estudios. Nosotros acá en el CAEL, Centro de Alto Estudio Legislativo, veníamos dándole un soporte importante a esa idea, a ese liderazgo que llevan algunos gobernadores, pero por sobre todo se ha visto la presencia, el jalonamiento por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, un importantísimo miembro del Partido Conservador, pero por sobre todo un muy importante miembro de la comunidad política, de la dirigencia política de la costa atlántica, de Barranquilla y también del sur. Para el 16 de marzo en adelante, ¿cuáles son los tres temas pilares que serán protagonistas en el Senado? Bueno, ahí hay una incógnita porque se quiere sacar adelante, pero dentro de los marcos constitucionales y legales, las curules que quiere el Estado colombiano que sean para las víctimas del conflicto armado. Eso está, la fórmula no está determinada, pero se va a hacer. Lo otro será continuar trabajando aquellos temas que se iniciaron con el procedimiento de Fast Track, pero que no culminaron. El Fast Track se acabó, ya no rige. Y habrá que seguir de alguna manera adelantando porque lo que sí tiene el Congreso claro es su compromiso de todos, de todos. Aquí en el Congreso, ni en el Senado, ni en Colombia hay nadie que no quiera que la paz se haga. Nosotros retornamos el 16 de marzo, pero el Congreso nuevo se elige el 11 de marzo, cosa que cuando lleguemos ya sabemos quiénes son los nuevos que empezarían en julio. Entonces, ahí habrá, porque siempre ha pasado así, unos que repiten, que renuevan, que se quedan, que la gente los premia y los quiere tener acá de nuevo, y otros que llegan por primera vez o que vienen de la Cámara y pasan al Senado. Entonces, eso seguramente va a influir en cómo se van a diseñar los temas y a qué se le va a dar prioridad. Pero me atrevo a anticipar que va a haber en mucho sentido social. Yo voy a decir algo de lo que estoy convencido. Más allá del tema de la paz y del tema del acuerdo con las FARC, que es una obra que ha comandado, dirigido, liderado el presidente Santos. Hay que reconocer que en este periodo, o sea, en estos dos periodos, del 2010 al 2018, del presidente Santos, se ha impuesto una práctica legislativa que uno puede llamar reformista, que consiste en ir actualizando, adelantando, poniendo al orden del día los temas sociales y los temas del Estado, para que el Estado y la sociedad estén más sintonizados. Bueno, y lo tienen oyentes, esas fueron las palabras del secretario general del Senado, el doctor Gregorio Elhaz. Gracias por acompañarnos hoy en Voces del Senado. Bueno, muchísimas gracias. Creo que nos han acompañado en todas las circunstancias. Hemos, en conjunto, superado algunas dificultades, pero sé que ustedes, como nosotros, cada uno desde su orilla estamos comprometidos a que el Congreso de la República cada vez sea mejor, más eficiente y que se sintonice más con el sentimiento de los colombianos. Voces del Senado. Gracias a los integrantes de la mesa directiva por aceptar la invitación de Voces del Senado. Sandra, usted que conversó con los protagonistas, ¿cuál fue su conclusión? Así es, Maritza, puedo afirmar que ha sido un Congreso dedicado a la reconciliación y la paz, con muchos retos aún por adelantar este año. Además, estará marcado por las elecciones al Congreso. Lo importante es que este hecho histórico del cual el Senado fue protagonista es una tarea que debemos seguir los colombianos desde el núcleo familiar y en nuestros círculos sociales. No olvidando que las segundas oportunidades pueden traernos sorpresas de paz. Voces del Senado. De esta manera terminamos la emisión de Voces del Senado. Extendemos la invitación para que nos sintonicen mañana a partir de las 7.30 am. Asimismo, visitar nuestra página web www.senado.gov.com. Ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7 y 5 de la noche. No olviden que este programa y otras noticias estarán a su disposición en el canal YouTube Senado Colombia. Si usted desea recibir más información, escríbanos a vocesdelsenado.gov.co. No se desconecten de la Radio Nacional de Colombia porque llega Voces Unidas, programa de las Naciones Unidas. ¡Feliz mañana para todos! ¡Disfruten en familia! Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia. Voces del Senado.